Un hijo mío que duró 72 horas para regresar, y yendo a traerlo, estando allá esos días completos, la familia esperando que lo dieran. Mantener ese servicio es totalmente inadecuado, reitero, por el tema de la espera de los familiares. Ese es el enfoque en el cual hemos venido trabajando, en evitar esa revictimización de las familias alejadas, y tratar en la medida de lo posible de llevar la patología forense al sitio más cercano a estas familias. El problema pareciera que todos lo tienen claro. Tener una morgue judicial que funciona para todo el país, genera no solo muchos costos, sino también desigualdades. Pues mientras retirar un cuerpo en el Valle Central podría ser cuestión de 6 horas, para los vecinos de las zonas fronterizas podría llevarles hasta 3 días. Y si hablamos de costos, por ejemplo, una familia de Liberia que contrata el servicio de la funeraria Esperanza, ubicada en el centro de ese cantón, pagaría solo por el traslado del cuerpo 200 mil colones. En otras palabras, más del salario completo de todo un mes de muchos jornaleros de la zona. El problema es, digamosle, en primera línea de recursos. O sea, no tenemos en este momento las instalaciones físicas para tener una morgue en el sur, por ejemplo, o en el norte. Y la otra, que es muy importante, es que no hay patólogos como para echar mano a contratar en este momento. Si nosotros saliéramos al país a buscar médicos patólogos y los conseguimos, este tema quizá no estaría tan complicado. Desde hace varios años, un grupo de personas del sur del país, interesadas en tener su propia morgue, se unieron. Y adelantaron un trabajo que, en teoría, le corresponde a la corte. Ellos incluso ofrecieron a la OIJ un terreno en Buenos Aires, donde podrían iniciar la construcción del edificio. Después conseguimos la alternativa de que Judesur financiara la construcción del edificio y también la compra del equipo para eso. Había muy buen ambiente, ¿verdad?, para que eso se realizara. Sin embargo, nunca recibimos contestación si la recibían o no. Yo creo que ahí fue precisamente donde empezó los demás compañeros a no sentirse su situación y a echarse para atrás. Pero con todo y el ofrecimiento, el asunto nunca avanzó. Que hay gente en estas comunidades que han aportado, o sea, o tienen toda la intención de aportar la infraestructura. De manera que casi que se nos estaría quedando un poquito el tema más serio, que sería la ausencia de profesionales en ese sentido. Que es fundamental, porque recordemos que es una morgue de 24 horas, que no podemos tener un solo médico porque no puede trabajar 7 días, 24 horas. En la selección sí se es muy riguroso, en el sentido de que tenemos que asegurarnos que la calidad de las personas, tanto académica como moral, sea de las más altas para el servicio de la justicia y para el servicio del poder judicial. En medio de esta maraña legal, el director del OIJ asegura que la revictimización por la que pasan muchas familias podría llegar a su fin en menos de dos años. Hay varias opciones, el traslado vía aérea, que sería temporal, y la otra, iniciar una construcción por lo menos de un edificio en la zona sur. Gracias por ver el video.